Música Dale perro, dale, dale Báilale, báilale, esto Cuando tú me besas, me siente el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto Ese rico sueño, me llena tus besos Y suavemente Bésame Yo quiero sentir tus manos, besándome otra vez Y suavemente en ese corazón, me llena tu voz Yo quiero sentir tus manos, besándome otra vez Bésame, soy decir, si te despegas, con calma Dame un beso de profundo, que me crea la verdad Dame un beso más, el mío canta, bebé Dame un beso de clase, con un beso suave Y suavemente, pensaba Yo quiero sentir tus manos, besándome otra vez Y suavemente en ese corazón, me llena tu voz Y yo quiero sentir tus manos, besándome otra vez ¡Gracias! 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 ¡Vamos, perra, vamos! ¡Vamos, perra! ¡Vamos, perra, vamos! 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 ¡Vamos, perra! ¡Vamos, perra!